Las bobinas del motor son las que generan el campo magnético para que así el motor pueda funcionar. Este campo magnético que se generó aquí es el que hace girar al rotor. Como te voy a decir, así. Cuando las bobinas se queman, se cruzan o pierden su continuidad, aquí se tiene que volver a embobinar. Un motor quemado es cuando se achicharran o se queman las bobinas y huele muy feo. Y se tienden a poner negras. ¿Qué es un motor cruzado? Es cuando una bobina tiene una conexión eléctrica con otra bobina que no le corresponde. Está debido a un cortocircuito o una sobrecarga o un sobrecalentamiento. Un motor abierto es cuando cualquier alambrito por dentro está quemado y así tiende a perder su continuidad. Para embobinar un motor, primero se necesita quitar el alambre quemado. Para eso voy a utilizar un formón y un martillo. Para así cortar los alambres. Y lo voy a hacer de esta manera. No tiene que apagar en el plástico porque se puede romper. Tiene que ser aquí donde tengo la marca. Y le voy a dar unos golpecitos con nuestro martillo. Bueno, ahora antes de terminar de desembovinar mi bobina, le voy a aplicar cómo vuelve a embobinarse. Y empieza por el lado izquierdo y le das las vueltas correspondientes hasta terminar en el lado derecho, que es la salida. Es entrada y salida. Ahora, mis queridísimos suscriptores, les voy a enseñar una manera más fácil de sacar el diagrama por medio de un diagrama que yo hice aquí. Aquí ya se los tengo hechos para que entiendan un poco mejor. Yo lo que quiero es ahorrarles el trabajísimo trabajo que es sacarle el diagrama. Yo por eso ya les tengo aquí otro diagrama. Un poco más explicado para que entiendan mejor. Ahora, como pueden ver, el cable blanco, que es este, es el protector térmico que va rumbo a todo esto y llega hasta acá. Ahora, después, donde va el protector térmico que es todo esto, va un alambre que son las bobinas de trabajo, que son todas estas, que son estas de afuera. Estas de afuera. Estas son las bobinas de trabajo. Del mismo protector térmico va un alambre que son las que llegan al arranque, que son las de adentro, que son estas, son todas las de adentro, que son estas. La salida de bobinas de trabajo, que son todas estas, son las que llegan al rojo, que es este alambre. El amarillo. Todas las bobinas se conectan por dentro, que es salida con salida y entrada con entrada. Aquí, en la salida con salida, aquí no es todo, todo recto. Aquí hay un puentecito. Este puente indica que no hay conexión. Y este cable es que no está conectado con este. Aquí, todos los puntos que vean aquí, es, es quiere decir que si hay conexión en todos estos lados. Así se le va quitando poco a poco. Ygemos. Ygemos. ¡Gracias. Me va a salir con las bobinas Como pueden ver aquí ya sacamos una parte de la bobina para poder sacar la otra parte Ahora para poder sacarlas bien y despegarlas las voy a sacar así de esta manera Ahora de esta manera se van extrayendo las bobinas Después ya le he cortado todas las bobinas Se le deja una para así contar todas las vueltas Y ya con una pinza de corte le voy a cortar justamente en medio Para así saber cuántas vueltas tiene la bobina Y aquí ya puede... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se puede ver ya separé las dos partes, la grande y la chica Entre las dos van a ser un polo Ahora después les voy a contar uno por uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Seis Procesivamente se terminan de contarlas todas Igualmente con la otra bobina se cuentan todas Y si apuntan cuántas son en total Ahora para poder quitar los alambres de la ranura voy a utilizar un desarmador Así como este chato Y un desarmador para poder empujarlos Y así ya como ya sale Y así lo voy a hacer con los otros también Ahora voy a proceder a terminar de quitar la gota Y así es como debe de quedar limpio para poder poner otros nuevos aislantes Una bobina de paso cuatro es la que ocupa cuatro ranuras Y la bobina de paso seis es la que ocupa seis ranuras Así es como Como los motores vienen en diferente voltaje para diferentes países Como por ejemplo es México, Guatemala es a 125 voltios Y por ejemplo España, Argentina u otros países es 220 voltios Por lo tanto el resto de la gráfica o tabla cambia Que es esto Para este motor que es un ejemplo Para México que va a ser de 125 voltios Para el paso cuatro que vamos a ocupar cuatro ranuras Va a ser cuarenta vueltas Y esto lo vamos a ocupar en un calibre de 22 La bobina que va a ocupar seis ranuras del paso seis Son las que van a llevar ochenta vueltas del mismo calibre del 22 Ahora todo esto que escribí en esta línea Es para un motor que funciona para México Que es a 125 voltios Si fuera para otros países que es Argentina o España Se utiliza esta línea El alambre del calibre 25 es la mitad del diámetro del calibre 22 Se utiliza un conveniente Un beso Es M draußen Abrabado Abas Un beso Adult Un beso Un beso